Están viendo que no pasa nada y se están animando todos los propietarios a quedarse todas las vías pecuarias en los caminos públicos. Por lo tanto, yo propongo que es un camino público de toda la vida y que los que queramos pasar, pasemos, porque si no es tal de la vida. Nos han biorto con ancianos que tradicionalmente han pasado por este camino y hemos entrado otras veces con niños pequeños, saltando alambradas, rompiendo candados, con ecologistas, con el Club Tritón, con vecinos de todas clases y colores. Les planteaba antes a la federación y no quiero que se sientan presionados, que una vuelta, el hecho de hoy no entrar, es un paso atrás, no de un día, no de un metro. Son de decenas de años de historia democrática, porque tradicionalmente se ha pasado por ese camino. La autoridad está aquí simplemente para velar por la seguridad de nosotros y de ellos. Yo los entiendo como amigos. A muchos compañeros se les ha denunciado arbitrariamente cuando hemos sido muchos los que han entrado. Yo creo que estamos en el punto, no más debate, no más hablar con un trabajador que está defendiendo el pan de sus hijos como nosotros hacemos a diario. Es simplemente. Los que están a un lado entran y los que están al otro no entran ni se vuelven. Y todos tan contentos, tan amigos y Santa Pascua. Y probablemente tengamos fecha para convocar nuevas manifestaciones, nuevos actos de protesta y nuevas reivindicaciones. Yo creo que no hay nada más que hablar. Sencillamente, decidimos entrar o no decidimos entrar. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, en mi opinión. Eso no es la mía. Daniel, Daniel. Efectivamente, después de una larga trayectoria de denuncias, pues puede ser una frustración muy grande. Y yo lo comprendo, pero creo que nuestro sentido cuando organizamos esto, la Asamblea del Club de Cádiz, era denunciar esta situación. La verdad es que queríamos que no íbamos a llegar a esto. Ha sido más todavía. Y entonces nosotros tenemos que cumplir con lo que es nuestra obligación. Denunciar en el cuartel de Prado del Rey y a las instancias superiores como administración con competencias delegadas en materia de senderismo de que no podemos practicar nuestro deporte en un sitio que es público. Por tanto, yo puedo entender o comprender los que quieran seguir. Pero nosotros no nos vamos a dar un paso atrás. Nosotros lo que vamos a hacer es al cuartelillo poner la denuncia inmediatamente. ¿Entendido? Quisiera entender lo que lo entienda, pero lo respetamos perfectamente. Pero nos vamos a cumplir lo que era nuestro objetivo. Denunciarlo. Pero además, yo sí me he cumplido con todos vosotros que esto no se va a quedar aquí. Pero bueno, ya lo sé. Pero que nosotros no queremos violentar. Es una usurpación. Es realmente un atropello. Pero en un Estado de Derecho lo que hay que hacer es las cosas con la legalidad. Lo cual no quiero decir que sea ilegal. Pero esteternos que, a lo mejor, para conseguir estos resultados, esta vía es la que yo creo que también podemos conseguir a que esto nunca, nunca más pueda estar cerrado. Un sitio que llevamos 23 años, la Federación, haciendo la travesía de resistencia, las carreras por montaña. No entiendo por qué hoy no podemos cruzar. Todas las veces que hemos venido no había problema. Con lo cual, eso vamos a denunciarlo como corresponde. Así que muchísimas gracias y nosotros nos vamos al cuartelillo, que espero que estaría el sargento, para hacer la oportuna denuncia. Y después iremos a la Consejería y al Parlamento de Andalucía a denunciar este hecho. Bueno, darle las gracias a la Federación de Montaña es un paso más lo que van a hacer. Y entonces ahora, los que vamos a pasar, nos quedamos aquí al lado de la cancela y ya decidimos lo que hacemos, cómo lo pasamos. Otra cosa más. En decir que ya nos han tomado el nombre los que estábamos cerca a la cancela, que ya nos denunciaron aleatoriamente la anterior vez. Y sí le pido a la Federación que hagan contar la denuncia, que han sido dos veces denunciados por los guardas de la Consejería el poner el candado. Y que el mismo comandante de puesto sabe que ayer no estaba puesto el candado a la cancela. Es decir, no han puesto el candado hoy, intencionadamente, para cortar la marcha. Puesto que yo he pasado este mes tres veces y estaba abierto. Eso con una cinza ya tenía que ver, fío. No, no, que no la damos. Baja la pancarta, baja la pancarta. La voy a bajar, por supuesto. Vamos a ver, me voy a cagar la madre, que perdiosa. Oye, oye. Que están cortando, que están cortando. Que corten, a ver si le vamos a meter un cerizo a la fin, que verás lo que va a pasar aquí. Que no corten, Dani. Que no corten, que no corten. Que no corten, que no corten. Que ahora mismo hay que estar en propiedad privada, no corten. Vamos a los nudos y cortamos lo que hay. Yo no he cortado nada. Que no, que no, yo digo que no corten. Que me lo diga la Guardia Civil. Nosotros lo está diciendo la máxima autoridad del pueblo, que es el alcalde. No hay camino público. Perdón eso. Perdón usted, estoy aquí en mi término. Sí, pero el camino público. El camino público si va por allí, va por allí, yo lo estoy aconsejando a este hombre que no corte. Que él quiere cortar. Haga lo que quiera. Yo esperaba tenerlo cortado. Perdón usted, el que organiza aquí es Tritón. El que es responsable de aquí es Tritón. Aquí vemos muchos colectivos aparte de Tritón. Bueno, pues hacer, que va a aceptar el presidente de la Federación. Hacer ecologista en acción también. Bueno, pero un momento, ecologista. ¿Este suelo de quién es? ¿De qué propiedad es este suelo? Pues mire usted, yo no lo sé. Si es de ahí o de aquí. Vamos a pasar por los altos. Bueno, yo lo siento. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Has pido la placa? Un chavo aquí. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? La próxima inversión, una cizalla. 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 La cizalla. La cizalla. La cizalla. La cizalla. No ha hecho absolutamente nada. La cizalla. La cizalla. La cizalla. La cizalla. La cizalla. La cizalla. se ha enfrentado. La cizalla. 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 ¿Qué es esto? ¡Quieta, quieta, tranquila! ¡Dejadme!